vamos allá creo que esto ya lo loote recordad que estamos jugando en difícil con lo cual el loot viene siendo a ser pobre pero mira, tornillitos basta que lo diga para que la vida me premie con cositas nada y aquí si que hay algo aquí hay cinta americana esta, bueno puedo fabricar algo que es un botiquín o una navajita platea que me viene para los chasqueadores bueno, desde luego no vamos a volver por aquí ¿ves algo? no, de momento no, la verdad Eli no veo nada no recuerdo el camino ahora ¿puede ser por ahí arriba? no me acuerdo ni como se corre en este juego ahora mismo con el L1 puede ser eh, no recuerdo por donde tengo que ir puerta aquí mal cerrada oye, tal vez podamos pasar por aquí ¿pero dónde Eli? para aquí gracias por ayudarme Eli le agradezco vale, juego para arriba venga 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 encuentra algo para que no se cierre aquí hay cosas bastante interesantes sin prisa, eh tú sin prisa, muchacha vale, lo tengo lo tengo, lo tengo lo tengo putos cazadores podríamos haber sido nosotros joder, no recordaba yo eso así la cantidad de gente que no lo ha conseguido teníamos que haber dado la puta vuelta madre mía seguimos vivos más o menos venga, salgamos de aquí bueno, con la calma, eh yo es el que tengo que lootear como un buen looteador que soy ah, una caja de herramientas ¿qué era esto? herramienta nivel 2 ole ¿una granada? no sé la real bomba de humo digo yo ya no le estamos viniendo arriba me ha fabricado un costel molotov por si acaso nunca está de más tenerlo a ver ¿cómo vamos de armas? 9, 1 uff tengo menos bala que yo que sé al final se me está complicando esto aquí hay un zombie me suena 100% que aquí hay un zombie me ha engañado mi mente ¿cómo lo sabes? saber que sobre la emboscada he estado en ambos bandos vaya aquí hay un zombie ¿entonces ¿sueles matar a muchos inocentes? no lo tomaré como tómatelo como quieras tengo la sensación de que aquí hay algo tío pero no hay esporas no puede haber zombies ¿no? si no hay esporas supongo que es aquí donde duermen esos capullos bueno donde dormían ¿qué es esto? para hacer un torniquete bueno un entablilla mejor dicho botiquín mejorado ahora los botiquines son un 30% más ah es verdad que si leía manuales mejoraba mi style se dispararon los intrusos se disparará a los nuevos ¿cómo? uy perdón se disparará de nuevo a los supervivientes no entiendo porque a los supervivientes amigo ¿hay un zombie aquí dentro? si es así está la cara una mesa de crafteo Josh hola bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal todo? ah bueno yo puedo mejorar otras cosas ¿no? ya con el nivel de arma que tengo debería poder mejorar otras cosas capacidad del cargador ¿qué tal todo? qué guapa está la animación nueva de mejorar las armas es bastante bastante guay vale ah mira si puedo mejorar más cosas velocidad de recarga atrás y y y y el arco el arco que puedo mejorarme alcance vale mejora el alcance pasándole un trapito me encanta esto debería ayudarnos el alcance se mejora pasándole un trapito al al arco nada ¿no? aquí pues salimos gente quemada para que no se conviertan en zombies supongo vale si tú lo dices vale ahí está el puente esa es nuestra salida por pitch por pitch la verdad que va con prisa la muchacha ¿eh? estoy aquí mismo deja que vaya yo delante y no levantes la voz vale vale ¿ahí hay algo? ah un mensaje this is what they did to us esto es lo que nos hicieron una florecilla de mejora está silbando muy bien hecho niña genial ya tienes algo más para volverme loco que pequeña es ah mira un de estos que le gustan a ella seguro que a Ellie le gustaría un cómic de Starlight ¿has notado algún microtirón cuando abren la mochila a veces? ¿o no? ¿esto te refieres? ¿por qué se te buguea a ti también o qué? no no yo no yo no le noto nada raro la verdad uy ahí hay algo ¿una bomba de humo? cuando te pones a fabricar algo es que hay gente que lo no hay gente que no a ver voy a fabricar algo voy a fabricar un botín va perfecto tengo la suerte de que va bien ¿tos cazadores hacen esto? adorable y no diría el ejército ¿por qué masacrarían a toda esta gente? no podrían dejar pasar a todos ¿y los mataron? ¿lo tienes en digital? no es físico sacrifica unos pocos para salvar a muchos ¿qué pasará qué pasa cuando la comida está afuera? ¿con eso? ah no ¿qué pasará cuando la comida se acabe? runs out acabar coño ¿qué ha sido eso? ¿dónde aprendiste a disparar? hostia gente tú escóndete había muchos y no le has dado a ni uno voy a darte a ti hola sí que te has visto a esa mierda eso se pasa ¿lo has oído? sí, sí vale fuera quédate él no te metas aquí no hay nada tío uu que vamos toma tonto es por matarme antes y tú lo mismo mira que vienen más claro que vengan cúbreme voy a avanzar te cubro hola muy bien me queda uno la pistola falla más que la escopeta de la feria macho ahora ya está no falla nada la pistola coño déjame tus cosas amigo no tiene nada pues te jodes bueno no he gastado tanto ¿no? podría haber gastado más vale tenemos que relajarnos un poco ¿listo? se me da muy bien dormir podría hacerlo con los ojos cerrados se me da muy bien dormir ¿qué es eso? son chistes sin segundas volumen 2 cuéntame un chiste sigamos esto va a una niña y le dice a su madre mamá, mamá la comida está rica a lo que ella responde pues repite hija mamá, mamá la comida está rica a ver ¿qué le dice a un tallarino? ¿le puedo matar? así no hay sucedido no es lo mismo un libro de texto que de texto un libro espera lo he contado mal deja que lo lea otra vez no, no, no ya está no es lo mismo un libro de texto que de texto un libro déjalo, déjalo no cuentes más chistes dedícate a salvar el mundo ese puente está muy lejos llegaremos ahí qué raro un puesto de control sin soldados así son la mayoría de las zonas este sitio lleva ya un tiempo abandonado un blog de notas perdimos Troy Hill ante la rata más miserable que jamás hayan portado armas aunque esos agarrenes son astutos nos robaron un lanzador de montero y no tenemos ninguna oportunidad con esto y teniendo el street district en el bolsillo controlan todo el río os ruego adiós que Jeremy y Pan estén vivos ¿qué pasa? Eli ¿por qué no les daban su comida? a veces no les quedaba la mayoría de las veces se la quedaban eso nunca sucedió en Boston pasaba constantemente bastardos corruptos estas partes me recuerda estas valles me recuerdan al 2 a la parte de de la manguera esa que tienes que tirar con Dina you will die before morirá antes de que muramos de hambre aquí me acuerdo que morí un mazo a veces aquí me acuerdo que morí un montón de veces tío se va a complicar esto un pavo me cago en Dios amigo avanza amigo coño hay un tío corre vale tónico que hay mucha gente aquí mucha gente por aquí me suena que había balas de arco las flechas balas de arco mis cojones no has visto ni de coña hermano hay tensión hay que ver me vio chivato mierda entendido ah coño está aquí te pones así o te mato claro no podemos hablarlo más que nada porque tengo pocas balas no quiero gastarlas no quiero gastarlas ¿es un tío? no puedes seguir vivo después del balazo que te acabo de pegar que te acabo de pegar amigo ¿quién queda? ¿que alguien? ¿alguien? hay gente todavía increíble macho madre mía como he puesto la pared una navaja una navaja de estas vale me sirve ¿quién queda? ¿quién queda tío? ¿quién queda tío? mira flecha ya te decía yo sus balas son mías sus balas son mías a ver cómo salgo de aquí ahora vamos oh mierda oh mierda aquí hay un pavo y se va corriendo y fallo pero serio mierdas cómo he fallado esto tío era un blanco medio fácil no han visto ¿verdad? escuchando gente por todos lados no macho ¿está aquí? hola ¿me he matado? sí vale modo escopeta ¿cuántos sois tío? aquí está en la sesión Dios me estoy gastando todas las balas pero es que no hay otra la verdad no me están dando muchas opciones a dialogar me estoy gastando todas las balas pero no hay otra aquí hay un pavo aquí joder vaya tela tío vaya tela tío ¿quién queda? ¿quién queda? pero ¿cómo puede que haya gente todavía? ¿quedas tú solo amigo? no quedan dos mínimo dos joder te ha dado una hora en recargar no lo pierdas no, no yo no me voy a ir yo lo voy a matar mira ahí por ejemplo te podría haber matado tal pero ya me he calentado y te he pegado con el jovenazo la verdad ¿dónde está? lo he perdido está ahí y fallo seré mierda suplica ¿qué? ¿suplica ahora? no pasa nada ya está ¿no? ya no puedo ver más hemos estado cerca hasta los confines del universo y regresar resistir y sobrevivir ¿perdona? ¿se ha hecho Starlight? ¿ese cómic que leía? es lo que dice el héroe tras un gran combate aguantar y sobrevivir vale aguantar y sobrevivir creo que sí vamos a intentar lootear todo lo que podamos ya que estamos porque esta gente me han dejado más tieso me vendría bien yo que sé una cajita de munición similares eso es un mapa vale 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 ¿por qué no puedo coger ese arma? vale vale bueno esto más o menos está bien voy a bajar a donde antes a buscar cositas no esto es la salida aquí hay una botella ¿listo para un chiste? sí los panaderos son agitadores de masas de masas loco vaya tela que alguien le quite el libro por favor que alguien le quite el libro por favor amigos ¿nadie se ha dejado una cajita de munición? ¿por casualidad? aquí hay una botella aquí hay no sé qué mira aquí hay algo ¿un munición? sí ole sigamos con otra aventura era por aquí mira cosas cosas gratis me he fabricado un botiquín me he fabricado dos botiquines las cosas se van a empezar a poner serias y necesito curarme otros tres soldados muertos ¿qué nos va a costar? ¿a qué más tiene que pasar? rendíos me cago en tu puta madre y qué susto me has dado por eso cantar ahora de repente veamos a dónde nos lleva a ninguna parte puede estar bloqueado el camino por aquí no se puede pasar por aquí no se puede pasar va a haber gente cómo sabía que iba a haber gente cómo sabía que iba a haber gente aún no hay más cómo lo sabía tío de acuerdo creo que no nos han visto ese es nuestro puente nos acercamos creo sigamos venga vale cositas cositas que poca gente sabe ¿dónde está Eli? que no la ve ¿qué dice Starlight en la película? sí ¿por qué no? no puedo saltar tanto vale espera ahí veamos a dónde lleva le cojo la tabla a la niña tiene gente como se buceaba no me acuerdo como se buceaba pero qué este sitio no me gusta bueno yo me llevo con mi tabla y tiro para adelante se podía bucear aquí yo creo como se buceaba ¿de qué iba eso? sube vamos a atravesar el hotel venga elija ¿qué hace? ¿qué hace? v a ver blanca nieve dame un segundo dame un segundo que buce que creo que aquí había algo ¿puedes subir? que te estás ahogando gilipollas como sabía que aquí había algo como sabía que por aquí había algo aquí hay algo armas o algo seguro no me jodas que no hay nada que ha venido hasta aquí primeras fármacos y una nota pero esta noche vamos a tomar el punto de control estoy a depositar algunos suministros adicionales en los apartamentos Regal está marcado con una X roja ¿cómo si yo supiese dónde está eso? ¡Bagini! ¡Salta! ¡Cállate Eli! Sí, la madera está podrida estoy trabajando ¿Ibas mucho por cafeterías? Sí todo el rato ¿y qué tomabas? Solo solo café solo café bueno vamos al lío del monte vía ¿se habrán ido ya? vamos a descubrirlo nada, ¿no? aquí despejado Eli baja tengo un mal recuerdo de esto tengo un mal recuerdo de este sitio no sé por qué no demasiado lujo para mi especie seguro que era bueno me está sonando me está sonando esto era algo complicado me suena a mí que hay hay zombies o algo dame un segundo por favor que quiero mirar a ver qué hay por aquí aquí la movida es que ya mezclo el primer juego en el segundo entonces hay cosas que como que sé pero que no sé como por ejemplo que aquí está esto y ahora yo tengo que encontrar el número de caja fuerte a sabe dónde si me quedaré una noche quiero la mejor suite por favor qué coño estás haciendo por supuesto que puede subir mi equipaje eres muy raro eres muy raro no ha dicho sube vale 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 por ahí se puede pasar un ascensor vamos a intentar subir ve con cuidado se puede subir vamos a ir primero debajo ole vamos a ir primero aquí abajo a ver qué hay me da curiosidad no puedo entrar una nota 22 10 56 perfecto 22 10 56 la tenemos vale pues voy a abrir la caja fuerte primero entonces vamos a abrir lo que viene siendo la caja fuerte primero 22 10 abril una de estos de habilidades de hagas mejoradas balas cornillos y no sé qué me gustaría mejorarme algo la verdad a ver cuántas vacillas tengo 35 velocidad de curación modo escucha velocidad de fabricación vamos a seguir vamos a seguir para adelante de momento sin gastar nada de eso voy a recargar todas las armas por lo que puedo pasar vale 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 es el ¿verdad? a ver ¿está sirvando? sí vale aquí estamos porque hemos venido nada nada para arriba se puede subir vale al suelo al suelo hostia va a complicar esto me va a ver aquel me va a ver pero vamos ya me ha visto coño es eso los vasos se ven como mal comprobaré esta zona comprueba por ahí sal cobarde ¿eh? ¿eres tú capullo? sí hay algo ahí está aquí vamos a tomárnoslo con cara tranquilidad me vas a pagar imbécil ¿me mueres? gracias hay un tío ahí no lo estoy viendo madre mía vaya disparo de mierda que acabo de hacer gracias por avisarme L me va a curar vale con vuestro permiso un momento y la barra de hierro esa me la quiero llevar hostia está aquí vas a pagar imbécil sí cállate hostia no tengo balas deja de esconderte hijoputa no me jodí estoy aquí mira 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 que te mato bueno ni tan mal me podría atropear balas alguno ¿no? yo lo sé por ¿cómo se dice? por solidaridad no hay absolutamente una gran nada una gran nada una gran nada una gran nada para a ver un momento que estoy cogiendo cosas oh pelines macho ya va eso me sirve una daguita una daguita la botella no he puesto nada bueno hay que ir para donde las esporas ¿no? no hay otra o por aquí por aquí he venido ¿no? por aquí he venido ¿no? no por aquí no he venido eh what the fuck a ver así coño pues yo juraría que he visto un cuarto con esporas por ahí nada sí no macho no hay nada Coda otra vez aquí, tío Muérete, amigo Toma Dios, Dios, tío, te acabo de meter ¿Alguien más? No se muere ¿Dónde están? Vale ¡Sallada, gilipollas! ¿Cómo? ¿Me acabas de tirar un coste el moloto? ¡Cúbreme! ¡Lo tengo! Un momento, estaba cambiando de arma ¿Me tienes hasta la polla? ¡Mírame! ¡Voy a avanzarme! ¿Me matan otra vez? ¡Qué guerra sin cuartel, macho! ¡Hola! Dios, qué hostia te da ¡Esa boca! Por favor, que hay una niña ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Despejado? Tiene pinta, ¿no? Oye, que te arranco la cabeza con el sillón este ¿Alguien más? ¿Nadie? Está tranquila la cosa, parece ¡Eh, botiquín! Gracias Nada 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 La puerta La puerta no se abre Esta puerta no se abre ¿Puedo subir? Vale Adelante, adelante Veamos a dónde lleva ¿Susto? No hay susto Vale Ajo Para, aquí hay zombies Aquí hay zombies ¡Ay, no! Esta parte, no No, no, esto Es, es, ya, esto No puede ser No puede ser No puede ser, tía, la parte de la máquina ¿Tú estás bien? Bueno Bueno, bueno, bueno Sí que, sí que es Sí que, sí que se viene Zona de Zona de grititos No se podían estar tranquilitos Los zombies Vale Escopeta en manos Escopeta en manos Y que se ve Aún no lo he intentado Por ahí Me acabo de cagar Vivo No sé No sé No sé qué ha sonado Pero me acabo de cagar Vivo He notado como mi culo se hacía caca Vale Por ahí no se puede pasar A ver si limpiamos un poco ¿No? West Tower ¿Vais a dar un susto? Malaga Tornillos ¿Cómo rodear? Pues tampoco hay mucho más sitio Joel Porque aquí no hay nada Hay que rodear esta puerta A mí no comprender ¿Se podrá bucear? No comprendo Creo que me estoy atacando En un sitio Que ya me atasqué en su día Pero ahora tengo años De experiencia Y me favorecen Y me ayudan En cumplir Mi destino Mi misión Mierda Esporas Se vienen Se vienen Los sustos A ver amigos Vamos a hablar Yo ya he vivido esto No hace falta Que me volváis a asustar No hace falta Que me volváis a asustar Ya lo he vivido ¿Vale? Este es el trato Yo ya lo he vivido No hace falta Que me asustéis otra vez Puta Se va a ir a la linterna Ahora la puta Este es el trato ¿Vale? Yo ya lo he vivido No me podéis asustar Otra vez Esta mierda Es el apocalipsis Esta mierda Es el apocalipsis Cuando le das A esa puta mierda Se acaba el mundo Recuerdo de Vietnam Chaval Recuerdito de Vietnam Con el calor que tengo Va a ser Pensaba que eso era Mucho más adelante En el juego No ya Pensaba que era Mucho más adelante Es que no me pienso Es que no me pienso Ni despeinar De pegar un escopetazo Justo Es que por aquí hay un pavo Tal cual No está aquí Pero está por aquí Como si tuviese Pareo Te conozco Pero bueno Tiene que pasar un bicho Como corriendo Cositas Que poca gente sabe O era que salía de aquí El bicho Me creo Me creo ambas Me creo ambas Ambas respuestas Estas son correctas Ah Me va a decir La tarjeta ahora No tengo tarjeta Y ahora veo Un bicho allí Vaya Venga amigo Ya te he visto Sé 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 lo que eres Déjalo Tengo que mejorarme esto Porque aquí me va a hacer falta Yo creo El caso es que la tarjeta Estaba por aquí Me hace falta Amigo No me toques la polla Míralo ¿Eres un chasqueador encima? Encima eres un puto chasqueador Ala Ya te has muerto En la otra versión del juego Me daba más miedo Como se lo te han pasado los años Tengo que poner el puto motor en marcha Tío Qué pereza Qué pereza Bueno Es que claro No recuerdo el orden exacto Si es poner el motor en marcha Y luego tal Sí Bueno Allá vamos Momento icónico del juego El motor del diablo Una Dos Tres Y a venir los bichos Cositas que poca gente sabe ¿No? Hola 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 ¿Dónde está la tarjeta? La tarjeta ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarjeta? La tarjeta ¿Dónde está? Aquí viene el gordo Aquí viene Toma gordo Toma gordito ¡Colla! Puto susto Gordito 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 Toma ¿Me muere ya? No 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 Se ve que no Se ve que sí Se murió el gordito Vaya, vaya Ya no eres tan duro En el anterior juego Me puteaste Ahora ya Se te ha acabado El chollito Vamos a buscar la tarjeta Mira este Como lo he dejado A todo esto Yo no había encendido la luz Porque estoy a oscuras Vista ¿Hay alguien más? Ya Jack Zulibinsky Esto era como una referencia Al de Al de ¿Cómo existe? Al de Los Puede ser Ya no había más monstruos ¿No? Si mata al gordo Ya Si mata al gordo Ya deberíamos estar bien O había alguno más No recuerdo La verdad Me he pillado El tornillo Gilipollas No me fío De vosotros Ni un pelo Chavales Ni un pelo Me fío Si queda alguien más Por favor Que lo diga Voy para adentro Justo Ahora guardias otra vez ¿En serio? ¿Me vais a tocar la polla así? ¿De que me vais a poner guardias Después de haberme matado Un puto gordo? Balas Me sirve Estamos bastante mal De balas Ahora Ha ido complicando La cosa Se ha ido complicando Y Y Y Y se ha ido complicando No vamos a engañar A nadie Vamos allá Vale Que puedo mejorar Esto O de 75 Cuesta En serio Me va a hacer la funda De las dos armas Yo que sé Más vale prevenir Voy a hacer las dos fundas Por si acaso A ver Si la verdad Que Capacidad del cargador Estaría bien Si Luego tiene Una bala El puto rifle Eso Así Si Bueno Hemos progresado No tengo muchas armas Pero las tengo Aquí he venido ¿Verdad? Saludos amigo ¿Deseis ser tan feliz como yo? En una de estas Voy a abrir una puerta Y me van a dar un susto de muerte Y verás tú Efectivamente Amigos No habíamos acabado con esto Lo tengo Bien hecho ¿Mordido? Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersaos y aseguraos De que no nos hemos dejado Ningún cabrón Casi me pongo de pie Delante del pío Seré gilipollas ¿Verdad? ¿Verdad? A veces ni se les ve, macho A ver, se acaba de morir la puerta Se acaba de morir la puerta No está sin mutar ni un poco Porque se haya movido la puerta Claro, sí Tenía sentido que me viese así Sigue ahí No está aquí A río ¿Alguien lo ve? No está por aquí Vamos a tomárnoslo con calma Tranquilidad Vale, fuera Mate Mate Joder, todavía hay más gente, tío Solo quedas tú Sería bonito, la verdad Solo quedas tú ¿Sí? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Necesito una escalera para subir ahí Y ahora pasaba algo Yo ponía esta escalera Y se liaba parda, creo Se liaba parda Bien hecho, Elizabeth Bien hecho Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un él? Y sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Amy, Joel, que es un tío duro Pero tiene sentimientos Amy, Joel, que es un tío duro sin sentimientos Lleva a Dester y Neville a casa de tu madre Aquí no estamos a salvo Oye, está tachado No te preocupes, estamos cuidando bien de ella Elizabeth Eduarda Venga, vámonos Está tardando mucho ¿Era por aquí? Tenemos que salir Encontrar ese puente Tú dime, ¿dónde ir? Odio esta mierda Perdona, Eli, que te he pegado la linterna en la cara, tío Un Desterins de Lucirnaga, mira Pol Riri ¿Y esto? Un manual de algo Arma cuerpo a cuerpo mejoradas Vale Me sirve ¿Esto lo puedo saltar? ¿O es demasiado fumada? Sí Bonito salón ¿Eh? Vaya, mira eso ¿Por qué? ¿Por qué miro? Paradise Por la temporada nueva del Fortnite Una guitarra, ole Vamos a echarlo, la puedo tocar Puta vida Tal vez podría pasar con esto Vale ¡Mierda! Esto pesa más de lo que creía ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli Empuja Estoy en ello Empuja más Bien hecho ¿Qué tal así? Vamos Ok Tacitas de no sé qué Bla 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 Un bar aquí Los bares suelen haber cosas En este caso Una gran mierda Bueno, el fejo roto Esto para aquí Esto para acá Estaremos a la calle Ok No veo el camino Sí lo veo Un rifle de francotirador Oh la la Ven, agacha la cabeza Ah, vale De esto me acuerdo Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí Qué idiotez Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Joder Me sirve Bien, el concepto es el mismo Nos servirá Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Vale Entendido Muy bien Esos son mis dos Oño Esos son mis dos Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada Qué bien se ve Las Las animaciones Están todos muertos Están todos muertos Joder 400 mil A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Me mataba a 76 Me parece bien Sí Quiere que todos Mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Solo he matado a 76 Ni tan mal Registrar la zona Que no pase nadie Son muchos Es que Y cazando a uno A uno No veo a unos turistas Acabando con todo el grupo Y si así fuera Quizá es que vuelven los militares No seas idiota A los militares Les importa una mierda Este sitio Mira, en todo caso Unos turistas Han tenido suerte Los encontraremos Siempre lo hacemos Ojalá Bueno, este lo mata Eso cuenta Quedan como cinco Creo Ok ¿Quién me está viendo? ¿Quién me estaba viendo? Hay alguien que me estaba viendo ¿Quién coño me estaba viendo, tío? Si solo está este pavo aquí Es físicamente imposible Que yo mate a este pavo Y no me vea a nadie A ver si Yo solo te estoy llevando aquí Para matarte O sea No te creas que te voy a perdurar ¿Quién me está viendo? Porque aquí suena como que me ven, tío No entiendo Hay como una zona que suena como que me ven, tío Vale Tengo el bate también, eh Hay un pavo aquí No me voy a calentar No me voy a calentar Caliento Caliento Vale 3 de 6, creo 3 de 6 3 de... Coño Puto mal rollo, joder Es que hay aquí Una nota No necesitamos a los luciérnagas Puede que comenzar la lucha Pero nosotros hemos hecho solo el trabajo Nuestra sangre es la que está en las calles No estoy de acuerdo con que quieran llevar la lucha a otras ciudades Cada uno debe ganarse su independencia Y desde luego no voy a cumplir las órdenes de ningún líder luciérnaga del otro lado del país Aparece por una zona del mapa que no se puede Apareció de ahí ¿Tú crees que eso es normal? Dime de aquí de dónde ha salido Dime de dónde Dime de dónde De aquí dentro Imposible Si yo estaba aquí atrás Me ha respawneado De la polla Me ha respawneado Párate, coño A ver, otra vez Guardia Tómate Y fallo Soy una mierda Nada No le he dado No le he dado Soy una mierda No le he dado A ver cuántos más tengo que matar, ¿eh? Mira, mira, mira. Como te he visto venir, ¿eh? Pero, ¿de dónde está saliendo la peña, tío? Es que es de broma esto. ¿De dónde coño estáis saliendo, tío? Todavía hay más gente, tío. Se ha comido la bomba del día antes. Aparte, ¿lo hubo? ¿Más todavía? No puede ser, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Hay más, tío. No puede ser. Hay más, tío. No puede ser, tío. Uf, ¿cómo me lo voy a hacer? ¡No me mates! ¡No me mates! Queda un pavo y me queda un toque. Literal. Oh, lo ha matado ya. ¿Ya está? Sí, la mierda, ¿eh? Sí. Uf, buena. Buena, Eli. Se celebra. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Dios, es que está hecha increíble, Eli. O sea, es que la miro y digo, joder, está perfecta, tío. Está bruta. Solo para caso extremo. Pues nada, chicos, vamos a guardar la partida. Además, se me está ganando. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Vale, tú. Simplemente respétala. No es un... Joel, tendré cuidado. Vale. Venga. Toma, encontré esto. Gracias. Vamos, botiquín. Ole. Como curo. Nada, nos vamos a ir. Voy a guardar la partida. Y nos vamos a ver, chicos. Vale. 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 Vale.